Dame tan solo otra oportunidad Es difícil aceptar Que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad No que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto Pero ¿qué puedo hacer ya? Si en el corazón no se puede matar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida Que se puedo hacer yo Dame tan solo otra oportunidad Es difícil aceptar Que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad No que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto Pero ¿qué puedo hacer ya? Pero ¿qué puedo hacer ya? Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida Ese puedo ser yo Música 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 Con tus defectos y virtudes Me enamoré De tu vida y tus costumbres Empecé a querer Empecé a querer En el amor y la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Me acostumbré De a las caricias De tus manos Sobre mi piel Como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas A tus detalles cariñosos, me acostumbré Y a las caricias de tus manos, sobre mi piel Como algo sobrehumano, te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Música Ha crecido la flor que plantamos los dos cuando niños Ha crecido también el amor que sentí cuando nos conocimos Cuando estoy junto a ti, yo me siento feliz porque te amo No me mires así, porque yo soy así Acéptame vida mía Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida, ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Cuando no estás aquí, yo me siento infeliz, me siento solo Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, sufro mucho por Dios Tú me haces falta Cuando estoy junto a ti, yo me siento feliz porque te amo No me mires así, porque yo soy así Acéptame vida mía, acéptame vida mía Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida, ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor En un momento me enamoré En un momento, más te empecé a querer En un instante, yo te adoré En un instante, más te empecé a querer Y así, yo comprendí, el amor que te ofrecía Pequeña mía, pequeña mía Y estoy enamorado, profundamente, de ti mi amor Estoy enamorado, cariño mío, de ti En un momento me enamoré En un momento, más te empecé a querer En un instante, yo te adoré En un instante, más te empecé a querer Y así, yo comprendí, el amor que te ofrecía Pequeña mía, pequeña mía Estoy enamorada, estoy enamorado, cariño mío, de ti Estoy enamorado, profundamente, de ti mi amor Estoy enamorado, cariño mío, de ti Amor, cariño mío, de ti Amor, cariño mío, de ti Y así, yo te amo Por fin mi amor, solo tú y yo, dispuestos esta vez a darlo todo Por el momento, olvídate del mundo, y deja que el amor entre a nosotros Hoy te quiero, demostrar mis sentimientos, y dejarte ver, que mi amor por ti es sincero Y si es posible, gritarlo a todo el mundo, no haré las veces, que tu a mi me lo pidas Porque esta noche, voy a recorrer tu piel de norte a sur, voy a amarte con locura desmedida Porque este amor, es tan ardiente como el sol, voy a lograr, que se fundan nuestras vidas Porque esta noche, voy a recorrer tu piel de norte a sur, voy a cortar de tu jardín la bella flor Y hacer realidad nuestra ilusión, de por siempre, juntitos despertar Porque esta noche, voy a recorrer tu piel de norte a sur, voy a amarte con locura desmedida Porque esta noche, voy a amarte con locura desmedida Porque este amor, es tan ardiente como el sol, voy a lograr, que se fundan nuestras vidas Porque esta noche, voy a recorrer tu piel de norte a sur, voy a cortar de tu jardín la bella flor Y hacer realidad nuestra ilusión, de por siempre, juntitos despertar Cuando corrió el tartanero, ya muy tarde se oyó un tiro El 29 de enero, hirieron a Casimiro En Rancho Nuevo Señores, donde los hechos pasaron Recordando una carrera, dos pistolas dispararon Muy mal herido Fernández, del suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando, al carro con mucho afán Ahí lo iba acompañando, su esposa y un capitán Decía el doctor Agustín, este hombre es de mucha ley Si no quieren verle el fin, llévenselo a Monterrey Casi miro en el camino, un trago de agua pelida Adiós todos mis hermanos, adiós mi madre querida Les encargo el tartanero, si llego a perder la vida Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán Pues le ganó el tartanero, a ese famoso alazán Déjame vivir en paz De lo nuestro ya no hay nada Todo se acabó en aquel adiós, hoy por ti no siento nada Déjame vivir en paz, encontrado en otros corazones Lo que tú no me supiste dar, ella es lo que había soñado Ella es cueda, es el cielo, tú eres pena, eres infierno Ella es agua, ella es vida, tú quise verán todo día Ella es tierra, es poema, tú eres piedra que envenena Ella es todo lo que quiero, es el ángel de mis sueños Lo que tú jamás lograste ser en mí Déjame vivir en paz, de lo nuestro ya no hay nada Todo se acabó en aquel adiós, hoy por ti no siento nada Déjame vivir en paz, déjame vivir en paz Déjame vivir en paz, encontrado en otros corazones Lo que tú no me supiste dar, ella es lo que había soñado Ella es cueda, es el cielo, tú eres pena, eres infierno Ella es agua, ella es vida, tú quise verán todo día Ella es tierra, es poema, tú eres piedra que envenena Ella es todo lo que quiero, es el ángel de mis sueños Lo que tú jamás lograste ser en mí Música 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 Ese caballo famoso, cuantos ganaron con él Se apostó mucho dinero, para ganarle a Romel En las regiones del norte, muchos lo vieron correr Música Su dueño estaba orgulloso, muchas carreras ganó En las tablas que corría, mucha gente le aplaudió Música En las llanuras de Arkansas, este caballo nació Música Música La dereita y los herreras, por Linares y Teal Cuando el Romel va a correr, todo mundo va a apostar Pues se sienten muy seguros, saben que van a ganar Música Animal de fina estampa, el caballo colorado Su fama ya tiene récord, su fama ya tiene récord Por Luciana y Colorado Pues también a los tejanos, a muchos les ha ganado Música Todo el reconocimiento, a ese precioso corcel En Ramón el nuevo león, muchos ganaron con él Y el valiente corredor, chamaco de mucha ley Música Ya me despido de todos, ya termino la canción Ya se llevan a Romel, lo llevan a su región Vamos a verlo correr, en Allende Nuevo León Música Ya como estaban tres veces Música Que se ha visto lo bonito Música La primera fue en Macale, en Brolville y en San Benito Música En la cantina de Vega Música Se agarraron Se agarraron a balazos Música Por donde quiera volaban, botellas hechas pedazos Música Música Esa cantina de Vega Música 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 Al momento quedó sola Música 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 Decía Jacinto Treviño Música Que se arrastraba Que se arrastraba de risa Música Música A mí los güeros me hicieron Los puños en la camisa Música 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 Como era un americano Música Música Ay que Jacinto tan hombre No niegas ser mexicano Música Música Aquí en presencia de todos Música Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Música Música ¿Cuál estás pidiendo por acá? Las tres mujeres ¿Cuál estás pidiendo? Por acá ¿Cuál estás pidiendo? Una página más Dos coronas a mi madre Vamos a ir un rapidito Por acá andamos cortos de tiempo Eso es simple y sencillamente el papá de todos los cadetes ¡Lupes, dígerinas! y cadetes del Hidare. Un día 28 de enero, como me quiere esa fecha, a Don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta, van con rumbo al salado, no vas a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, un compañero le dijo, no sigue una camioneta, Lamberto, sonriendo dijo, ¿a qué son las detalletas? Ya cerquita del salado, rojieron dos R15, ahí dejaron un muerto, enemigo del Lamberto, quisiera que fuera muerto. Pero señores, es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas armas certeras, la vida la ha arrebatado. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, un día después de esta muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. Fuerte que va, tierra blanca, tú que nos viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar, yo por mi parte aseguro, que hace falta estudiar acá. La sierra de Sinaloa, la de Durango y Sonora, si hablarán les contarían, que tengo muy buena historia, y que llevé muchos viajes, a Texas y California. Los rindos me persiguieron, hasta llegar a Chicago, me les peleé por Wisconsin, ahí quedaron burlados, a los del día los dejé, en un hotel amarrado. Traigo el cuero remendado, porque ya me balasearon, aquellos que se atrevieron, no viven para apuntarlo, en mi negocio hay dinero, pero hay que ser arriesgado. Soy alto y atejanado, mi vestimenta es norteña, hay muchos que por poquito, la ley los trae de la greña, pero a mí no me conocen, conmigo no habrá problemas. A donde quiera que llego, yo tengo amigos de sobra, siempre ando muy bien armado, porque las armas no estorban, te sacan de muchas broncas, si andas metido en las drogas. Ya me voy pa' Sinaloa, antes que se me haga tarde, me voy a echar unos tragos, si encuentro a mi compa el grande, me gusta mucho su modo, porque no es hombre cobarde. Salieron de madrugada, se oyó el canto de los gallos, y van a hacer dos tornadas, a lo humo de sus caballos, la fiesta se celebraba. ¿Dónde? ¡Esto es el canto de los gallos! Tu padre dio un consejo, cuando a partir se aprestaba, siempre viene el pellejo, porque la vida se ataba, en las palabras del viejo. Pero le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que beba de semestral, pa' que se sienta feliz, que ahorita no va a llegar, nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron, como le dijo su padre, cuando del rancho salieron. Pero antes de los rivales, viejos rectores surgieron, rondando tracos manzales, abrieron todos el fuego, así matalos cobaltantes. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Pa'l panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Me dicen, el asesino por ahí, y dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que borró mi querer En un momento de celos maté, cegados de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo, juzgada de Dios Y allá, de lo alto, si acaso me ves Sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuándo la duré ¡Eso es rico, Álvaro! Veinte años que de sentencia me den Justo, voy mi delito a pagar Pero antes quiero vendarme también El que me hizo terminar Pa' la justicia buscándole a mí Cuando me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den Con gusto, voy mi delito a pagar Pero antes quiero vendarme también El que me hizo criminal ¡Buenos plásticos! El aplauso fuerte, fuerte ¡Fuerte! ¡Fuerte! En el rancho del Cerrito Esta tragedia ha pasado Catarino y Román Cuellar A balazos se han matado Dicen fue por los amores De una mentada Sofía Era mujer muy hermosa Y a los dos hombres quería Como en los tiempos de antaño Los dos confirman su duelo Y en un callejón se matan Agarrados de un pañuelo Los padrinos que nombraron Rinden su declaración Catarino dio en la frente Fue y ardió en el corazón Adiós rancho del Cerrito Adiós también a Sofía Se mataron dos valientes Su destino así sería Sigan cantando corridos Viva el sentir de la gente Los hombres así se matan Cuando los dos son valientes Y empezamos Vamos a cantar Una palomita blanca De piquito colorado Adiós río la vida al coraje En las cumbres de un guayán Currucú Currucú Le cantaba el palomito Currucú Currucú Me volvieras unidito Venga su frito No 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 Blancada Luquita vuela, vuela por esa pradera, aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera. Currucú, currucú, le cantaba el palomito, currucú, currucú, que volviera su grito. En las nombres del Guayán, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Currucú, currucú, le cantaba el palomito, currucú, currucú, que volviera su grito. ¡Gracias! 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 Dos hombres más que se matan, exista o no la razón Si buscas la pala encuentras, el valiente va al panteón Siempre han de pagar los tuyos, si matas no hay salvación Me anda buscando la ley, por trap ¡Viva México! ¡Y que se oye ese grito acapulco! Me anda buscando la ley, por trapicante de drogas No niego que las trafico, y las mando a California Tengo socios en Tijuana, y hasta en Phoenix, Arizona De Apatxigán y de Peque, buena pista y la buganda De Aquila y Gualcomán, Aquililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia, nomeando con mamucadas Hay por cuatro caminos, donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas, pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas, pero me pelan los dientes Para meterse este vine, hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz, yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente, donde toda vato es grande ¡Y que se escuche ese grito! ¡Y que se escuche ese grito! No voy a decir mi nombre, me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán, soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago, que también rolan dinero Para gastarme el dinero, me gusta irme al farallón Con una vieja a mi lado, tomar vino del mejor Y que me toque un corrido, el grupo es terminado Donde quiera me paseo, y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño, para seguir parrandeando Si me quieren conocer, en el agua que me ando paseando Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por traficante de Roma ¡Vamos! 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 Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo, quisiera así brincar Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo, quisiera así brincar La ranita se me ve pa' allá y pa' acá Felicidad hay siempre en su trobar La ranita se me ve pa' allá y pa' acá Felicidad hay siempre en su trobar Siempre le alegra sin trobar Cuando ella quiere parrandear Siempre le alegra sin trobar Cuando ella quiere parrandear Música Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo, quisiera así brincar Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo, quisiera así brincar La ranita se me ve pa' allá y pa' acá Felicidad hay siempre en su trobar La ranita se me ve pa' allá y pa' acá Felicidad hay siempre en su trobar Siempre le alegra sin trobar Cuando ella quiere parrandear Siempre le alegra sin trobar Cuando ella quiere parrandear Música Siempre le alegra sin trobar Cuando ella quiere parrandear Cuando ella quiere parrandear Siempre le alegra sin trobar Me ando paseando por debajo De los árboles Con ramas verdes que cubrían mis amores Aquí está tu amante Chiquitita Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar A una cantina Música Me tomé una copa En la tienda De la esquina Música Tres señas traigo Pa' llegar Pa' llegar A mi tierra Música En la luna Las cabrías Y la estrella marinera Música Aquí está tu amante Chiquitita 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 Ya no llore Música Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Música 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 Gracias a Dios que te conocí Pues tú cambiaste mi destino Pues tú cambiaste mi destino Llegaste a mí Música En el justo momento que empezaba a morir Música De soledad Música Gracias a Dios que te conocí Música Música Que me ayudó a ser feliz Que me ayudó a ser feliz A ser feliz Porque para vivir feliz Se necesita tener un amor Música Encontrar comprensión y ternura Pasión y dulzura Y sincera amistad Música Porque ya lo he encontrado en ti Por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera Mi amante sincera Mi amante sincera Te daré el corazón Música 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 Porque para vivir feliz Se necesita tener un amor Música Encontrar comprensión y ternura Pasión y dulzura Y sincera amistad Música Porque ya lo he encontrado en ti Música Por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera Mi amante sincera Te daré el corazón Música 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 Hablo de tiempos pasados También hubo criminales Era sostener rentón Con sus negros historiales Tenía en su haber varias muertes También robaba animales Música Era don Simón Ramírez Quien con su misión cumplía Música En busca de aquel bandido Su vida peligraría El jefe de la cordana Vivo muerto lo quería Música Música Fue un jueves por la mañana Daba el sol fuerte su rayo Música Don Simón se preparaba En un hermoso caballo Ya divisaba rendón Sabía que no era mal gallo Música Al nombrarle el rendimiento Rendón dijo No se puede Música Al de saber que los hombres Cuando se rinden o mueren Era mejor desistirás Era mejor desistirás Porque conmigo no puedes Música A las armas sin remedio La suerte así decidía Música Con un balazo en la frente Caballo muerto caía Don Simón mató al instante Al hombre que perseguía Música Adiós Don Simón Ramírez Tu fama aquí la dejaste Música Porque a sostén el rendón Frente a frente lo mataste También por ti dio su vida El caballo que montaste Música Año del setenta y uno Domingo por cierto día Música Cuando corrió la cuatralba Con la potranca Torbilla Música Cuando les dieron la voz Y la torbilla se fue Música Música Gritaban los del partido Por esta vez ya gané Música Decía uno del partido Parado en el salidero Música Pa' que las miren correr Tienen que apostar dinero Música Música Les desea don Jesús leal Como queriendo reír Si esta carrera la pierdes Si esta carrera la pierdes No eres hija del barril Música Corriendo Corriendo me han de ganar En el centro camionero Música La torbilla ya se va Y se lleva Y se lleva su derrota Música Y se lleva su derrota Música Música Guatralba Tu aquí te quedas Pa' que le ganes a otra Música Este es el nuevo corrido Este es el nuevo corrido Para darles a saber Que el partido de enramadas Sabe ganar y perder Música Dos coronas Y a mi madre Alcanza voy a dejar Música Música Dos coronas Y a mi madre Es muy poco para ti Música Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Música Cada año Cada año de odiame las madres, quisiste para mí. Cada año de odiame las madres, es el mal de amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, nunca me olvidó de ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. Madrecita de mi vida, el otro año vengo aquí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. Madrecita de mi vida, el otro año vengo aquí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Gracias. 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 Por fin mi amor Solo tu y yo Dispuestos esta vez A darlo todo Por el momento Olvídate del mundo Y deja que el amor Entre a nosotros Hoy te quiero Demostrar mis sentimientos Y dejarte ver Que mi amor por ti es sincero Y si es posible Gritarlo a todo el mundo Lo haré las veces Que tu a mi me lo pidas Porque esta noche Voy a recorrer Tu piel de norte a sur Voy a amarte Con locura desmedida Porque este amor Es tan ardiente como el sol Hoy va a lograr Que se fundan Nuestras vidas Porque esta noche Voy a recorrer Tu piel de norte a sur Voy a cortar De tu jardín La bella flor Y hacer Realidad nuestra ilusión Que por siempre Juntitos despertar Porque esta noche Voy a recorrer Tu piel de norte a sur Voy a amarte Con locura desmedida Porque este amor Es tan ardiente Como el sol Hoy va a lograr Que se fundan Nuestras vidas Porque esta noche Voy a recorrer Tu piel de norte a sur Voy a cortar De tu jardín La bella flor Y hacer Realidad nuestra ilusión De por siempre Juntitos despertar A los originales Cadetes de Linares De Don Lupe Tijerina Venga Dos coronas A mi madre Al pandeón Voy a dejar Dónde me paso Las horas Llorando Sin descansar Dos coronas A mi madre Es muy poco Para ti Madrecita De mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año Cada día De las madres Es muy triste Para mí Cada año De las madres Puse más Mi amor Por ti Aunque sé Que es imposible Ya no estarás Junto a mí Madrecita De mi vida Nunca me olvido De ti Aquí te dejo Estas flores Dos coronas Para ti Recordando Los momentos Que tú me Arruinaste A mí Madrecita Madrecita Si me escuchas En otro año Vengo aquí A dejarte Dos coronas Dos coronas Para mí Aquí te dejo Estas flores Dos coronas Dos coronas Dos coronas Para ti Recordando Los momentos Que tú me Arruinaste A mí Madrecita Si me escuchas En otro año Vengo aquí A dejarte A dejarte Dos coronas Dos coronas Para ti Hasta el cielo Con mucho cariño Mamacita El aplauso fuerte Para todas las mamacitas Que salen del cielo Con todo cariño Y respeto No se oye No se oye No se oye Casada Dicen que voy A morir Mentiras No me hace nada Si ella Me quiere Enseguir Porque la quise Y la quiero Y no la puedo Olvidar Su marido Anda Contando Que a traición Me va a matar La suerte A los dos Nos toca Piensa Solo en mi querer Tu marido Ya No sopla Tú vas A ser Mi mujer El cuervo Con tanta pluma No se pudo Mantener Y yo Que ni plumas Tengo Tengo Querida Y mujer El vato Con que vivías A mí No me puede ver Después que no te vestía Ni te daban De comer A mí no me espante El sueño Ni me quieran Espantar No te consolo Tu dueño Yo te vengo A consolar Ay no vemos Mis amigos No se les vaya Olvidar Con las mujeres Casadas No se puede Vacilar Audio Audio Jungle Audio Jungle Audio Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 Jungle 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 Audiojungle Audiojungle